Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo también Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo el amante en la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo el amante en la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo el amante en la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo el amante en la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo también Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo el amante en la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Quédate ver que las noches sin ti duelen I want to live another day I want to live another night All of our memories fade away But we still have a reason why Loving is wrong, loving is wrong Baby, I don't wanna live here I wanna know, I wanna know Why I have to live here I want to live another day I need to find another way My life is gone I need one more day in paradise All the things I never say I've been crying in the rain My youth has gone I need one more day, one more life I want to live another day I need to find another way My life is gone I need one more day in paradise Mmm, all the things I never say Mmm, all the things I never say Mmm, when they're crying in the rain My youth has gone And one more day in paradise I need one more day in paradise La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!